Bueno, parece perfecto que ha sido la peluquería, pero creo que entre nosotros no hay absolutamente nada. Mal. Me siento como un maldito trapo. No me parece, la verdad es que es muy lógico, referente al primer día de la boda, del comportamiento que tuviste. Los besos de Álvaro son muy bonitos. Tiene una piel muy suave, unos labios muy suaves y una lengua muy juguetona. Si pudiese borrar algo de todo esto, borraría el beso que me di con Tamar a la boda porque en realidad me dejé llevar y no lo sentía. Pero claro, también entiéndeme que a mí me has descolocado un montón en toda esta situación. Me duele un montón haber actuado así porque creo que me equivoqué y siento que me equivoqué, pero ya no puedo hacer nada más. Parece que me lo estaba vacilando porque creo que esta persona no tiene ningún respeto. No me llegan ya las olas de los zapatos. Yo quería intentarlo para ver si llegaba algo a esta situación o a esta relación. Contra lo que piensa mi corazón y mi cabeza no sé por luchar, entonces yo no te quiero engañar y no te quiero decir que sí, que lo voy a intentar porque en realidad no lo voy a intentar. Y aparte yo creo que lo has podido ver porque a lo largo del día creo que los dos hemos estado fríos, no hemos hablado casi más que cuando hemos tenido que hablar. Estábamos cada uno por nuestro lado. Pero yo por mi parte en nuestros momentos no veo nada más. Lo hago para luchar y hacer algo, pero luego mira lo que pasa, que te da con la puerta en todos los morros. Ya no podía aguantar más y he preferido tirar la toalla antes que tirarme por un puente. Bueno, pues creo que ya está todo dicho y creo que esto ha llegado a su fin. Yo por mi parte sí, porque no tenemos feeling, no tenemos chispa, entonces creo que lo mejor es que no sigamos intentando algo que es imposible. Pues tu respuesta, el respeto y ya está. Yo quedé tortazo tras tortazo en el maldito amor y ya una cabarta. Yo estoy decepcionado. Tamara lo que me produce es desgana y no siento nada hacia ella. He tirado la toalla porque no lo puedo aguantar más, no quiero seguir con esta relación. O sea, me estaba haciendo insoportable con Tamara la convivencia, el día a día, el tener que hablar con ella, el estar tenso con una persona que no te gusta. Entonces eso se me hacía súper complicado. Puede que me haya dicho lo que sentía, pero pienso que he actuado falsamente. Porque no puedes ser tan cariñoso en una boda si no te gusta realmente la persona. Y a las horas dejar de sentir o dejar de que te guste esa persona.